¡Ahí lo tengo con el cilindro! ¡Mirante, chicas! ¡Les dije que las iba a hacer gritar, chicas! ¡Dime quién está con nosotros! ¡Dime quién ha llegado! ¡Chicas, chicas! ¡Alterrante el escenario! ¡Voy a ver! ¡Chicas, chicas! ¡Viene para lograr el escenario, chicos! ¡Illuminati! ¡Qué has hecho, hombre! ¡Tranquila, tranquila! ¡Un pasito, un pasito para ellas! ¡Un pasito, un pasito! ¡Vamos, chicos! ¡Illuminati en el Perú! ¡Todos, bodas, todos fitness! ¡Seguimos, chicas! ¡Un grito! ¡Increíble, increíble! ¡Estos chicos vienen a enterar! ¡Todos fitness! ¡1, 2, 2, 2! ¡Illuminati, marca deportiva! ¡Ahora en el Perú! ¡Todo MMA Fitness! Ubiquen Chacelería Cristales, aquí nomás! ¡Galería Cristales! ¡Piso número 3! ¡Tinta 312! ¡Iluminati! ¡Mira qué bien le queda! ¡Todo boba! MMA Fitness quita el estilo, que bien te queda y la tendencia Illuminati en el Perú una marca simplemente original única, atrevida exclusiva solamente para chicos que quieren mostrar más y mucho más Illuminati en el Perú más rápidamente los chicos abiertos chicas subritas son los chicos Illuminati en el Perú ahí tome las fotos posando para todas es el Camarra Pachecha son los estrellas de la televisión es el Perú eso chicas, ¿quieres más regalo? ¿qué dijo yo? es la lupa deportiva 100% fitness M, M, A, fitness con ustedes Illuminati chicas con ustedes Illuminati en esta tarde simplemente espectacular Illuminati bonito el toque de independencia modelos y detalles somos la colección Illuminati que da el modelo y diseño arte, moda y color un estilo creado solamente para chicas tan lindas como tú modelos también para caballeros modelos muy atrevidos en el Gaby Frey de presentaciones, gamas y colores Illuminati en el Perú todo MMA fitness busque una secundaria cristales 312 de tercer piso Illuminati para que lo comiten con lo que quieran Illuminati que tal es estampado modelos y colores espectaculares pegados a tu cuerpo porque tu cuerpo merece más merece tendencia, mod y color el estilo que se adapte a tu personalidad Illuminati marca deportiva todo MMA fitness si desea practicar tu deporte gustalo para diario Illuminati cristales tienda 312 de Illuminati si y tal es colección de Illuminati y estamos con la marca Illuminati Illuminati, marca deportiva Illuminati, no asistencia